Saludos cordiales, saludos, saluditos por acá. Nos encontramos carretera al Puerto de la Libertad que Don Frank me viene invitando a una mariscada. Eso, con muchos camarones, cangrejitos. Bueno, todos están invitados, todos están invitados. Ahorita nos dirigimos a mostrarles dos bonitos flotecitos en venta que están bastante cerca de la famosa Vuelta del Papaturro. ¿Qué les parece? Para todas aquellas personas que se han comunicado y me han dicho cuando tenga algo, carretera al Puerto de la Libertad, me avisa. Aquí les estamos avisando. Aprovechen. No desperdicen esta oportunidad porque es bastante raro que no salgan propiedades por estos rumbos. Esta es la suya. Llame y comuníquese como siempre al 7608-2447 y les estaremos dando mayores detalles, ¿verdad, Don Frank? Exactamente, sí. Que la compren. Cabe una casita bonita, dice usted ahí, ¿verdad? Una chulada de casita que da. Y si quiere ir al puerto a tomarse una mariscada como nosotros, pues... Queda cerca. Les queda súper cerca. Aquí estamos avanzando. La carretera en perfectas condiciones, vean ustedes. Ahí va este bucecito. Rumbo al Puerto de la Libertad. Y la ventaja es que... Ahora, por ahora, ya no se hace tanto tráfico como antes. Ha mejorado bastante eso, ¿verdad, Don Frank? Claro, con esta carretera ya no hay tráfico. Sí. Y es menos peligrosa por temerse parador. Sí, correcto. Vean qué vista más preciosa. Increíble. Saluditos para todas aquellas personas que nos acompañan día a día. Por ahí le mandaron saludos, Don Frank. En serio, muchas gracias. Su primita, como siempre, su primita. De saludos a los primos. Siempre está pendiente. Siempre está pendiente de los videos. Bueno, muchos saludos también para todos los que ven y escuchan esta información. Bueno, abrazos de oso cariñoso, dice Don Frank. Aquí vamos a pasar por la vuelta. Ok. En un momentito estaremos llegando a nuestro destino. Bueno, en la otra vuelta. En la próxima vuelta. En la próxima vuelta. Aquí ya conozco yo. Ya conozco yo. Ya conozco yo. Estamos llegando al lugar conocido como el riel. Para que vean que ya conozco. Aquí es el riel, ¿no? Exactamente. Por aquí está. Como un montaña fuerte que se ve. Correcto, cabal. Mire, ve. Yo contándole, usted ya sabe. Qué barbaridad. Yo la estuve a venta. ¿Ah, en serio? Sí. Bueno, como que no. Bien barata la estuve. Wow, imagínense. Queda a través del banco que le dejó todo. Ah, ya. Ok. Para que vean que Don Frank. Vamos a seleccionar el riel. Ok, Don Frank se la sabe de todas, todas. Sí. Ahí está el taber del Cimarron. Ya lo ha pasado todo ese sector caminandito. Pero ahí ya hemos ido. Todo eso no grabando, Don Frank. Tengo que hacer un video aquí en la zona. ¿En serio? Sí, en serio. Tenemos que entregar una ayuda por aquí en la zona. Excelente. En esta, en esta, en este camino está la entrada. Ah, ok. Solo que quiero retornar ahí abajito. Es excelente. Pero ya lo vamos a ver ahí. Bueno, ya vamos a ver. Ya estamos por llegar. Vamos a buscar un retorno. Sí. En un momentito más estaremos regresando para poder ingresar a los lotes en venta. O sea que viniendo del puerto de la Libertad queda súper, súper bien, ¿verdad? Sí. Esta es la entrada. Aquí está la entrada. ¿Vean? Por ahí. Este, en esta. Ok. Ahí está. Ahí está. La huerta del Papatúrro es esta. Muy bien. La huerta del Papatúrro. Ah, ok. Perfecto. Estamos llegando a la famosa vuelta del Papatúrro. Oye. Famosísima hace años, ¿verdad, Don Frank? Sí, porque queda en Santa Rosa. Bien famosa. Pero ahora todo ha mejorado. Entonces, adiós. Ya no será lo que antes se daba. Antes de esta carretera estaba en muy malas condiciones, ¿verdad? Sí. Está chiquita. Ahora está preciosa. Vean qué maravilla de paisaje. Correcto. Usted no se lo puede perder. Este es el retorno, si vengas a Salvador a ver los lotes. Ok. Aquí estamos ya. Y retorno y subo. Hacia la libertad, hacia Cajutla, hacia donde querramos ir. Estamos llegando al retorno, ahorita. Aquí vamos. A regresar. Espera, cuando nosotros vamos a escuchar a la mariscada. Claro que sí. Vamos a ver todo. Bueno. ¿Papá, aquí retorno? Primero la mariscada. Sí. Vámonos a la mariscada. Primero lo primero, Don Frank. Claro, la mariscada. Espera. Bueno, están invitados a la mariscada. Qué buena. Piden la suya, la van a querer natural. Vamos a ver qué le echan, todo, qué le echan, todo. La van a querer con crema. No, ni a mí sin crema. Ah, ok. Natural, a mí también. Natural, sin crema. Vámonos a tomar la mariscada naturalista. Qué alegría, qué emoción. Sí, aún quedó muy bien. Sí, pues sí. Para aprovechar. No es de todos los días que venimos por ese lado, ¿verdad? Ah, este bar. Ah, ok. Están reducido el paso acá. Sí. Están trabajando en las alturas. Miran ustedes. Sólo en este pequeño tramo. Están ampliando un poco más. Están agotando piedra. Bueno, estamos llegando al puerto de la libertad. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir este video. Y volvemos muy pronto con más y mucho más. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Y hasta pronto. Bye. Adiós. ¡Gracias!